Por una Péreda viene Cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco A ver la flor De Amancares En un Bere bere criollo Para lo largo del camino Con jipija Papañuelo Y poncho blanco De hino Mientras corre la mañana Su recuerdo Juguetea Y con alegre Retoso El caballo Pajarea Fina garúa De junio Le besa Las dos mejillas Y cuatro cascos Cantando El camino De Amancares Que hermoso Que es mi chalán Cuando el agante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cintas Con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso Al crío Pero yo Bere bere José Antonio José Antonio José Antonio José Antonio De aquí cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garúe Me acurruparé a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los amancas que recojas para mí Cuando a la grúa me lleve desde tu sueño Logrado de tu caballo de paso Aquel del paso peruano